hola hola bienvenidos hoy vamos a hacer un pequeño arreglo de este hueso de coco reciclado lo hice en persona personalmente quiero decir y bueno lo hice con un cuchillo de cocina así que como ven aquí el corte no es tan perfecto pero va a ser perfecto para nuestro arreglo como ven pues tuve después del corte tuve que darle una lijada después le pasé con este brillo transparente pues para quedara en esta terminación así que vamos a empezar por hacer nuestro pequeño arreglo así que solo les quiero decir pues que simplemente se puede hacer de otro color si se desea o simplemente dejarlo al color o más bien lo que sería lo rústico y también creo que se ve genial así que en esta ocasión pues lo queríamos ver con un poquito de brillo así que lo dejamos de esta manera puede ser en otro color puede ser blanco negro creo que también esos colores le vienen súper bien así que pues bueno solamente quiero agradecer a todas las personas que me apoyan a que me ven y siempre que me dejan un pequeño mensaje así que muchas gracias para aquellas personas y bueno pues los dejo disfrutar de nuestro pequeño arreglo así que no olviden dibujar su sonrisa y nos vemos en un siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!